Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a una amenaza. Sí, les hablo de la ira con la que se expresó el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, en contra de la revista Semana, por cuenta de la carátula de su última edición, que expresa el pánico que hay en el sector de la salud a raíz de la crisis que está creando la ministra Carolina Corcho para acabar con el sistema que existe hoy en día y devolver al país al pasado, a las épocas del Seguro Social, donde era el Estado el que prestaba el servicio. Este fue el amenazante mensaje del senador Roy Barreras. Revista Semana puede opinar lo que quiera, incluso puede hacer matoneo mediático contra una profesional honesta como Carolina Corcho. Pero una carátula perversa para generar pánico social y pánico económico puede ser delito. Artículo 302 Bienvenido al debate, pero técnico y no populista. Ahora bien, ¿cuál es la autoridad y quién se la confirió al senador Roy Barreras para que él pueda prestar el servicio de calificar a unas personas como honestas y a otras no? ¿Por qué cree el senador Roy Barreras que él puede señalar a un medio de comunicación y a los periodistas que trabajan en él de supuestamente cometer un delito? ¿Es acaso la trinchera de Twitter el lugar desde donde se hacen este tipo de denuncias? ¿Tiene pruebas acaso que podrían confirmar que existe un pánico social o económico? Y si las tiene, ¿por qué no se dirige a la institución democráticamente creada para ello, como lo es la Fiscalía General de la Nación? ¿Tiene algún tipo de autoridad moral Roy Barreras? La directora de la revista Semana, Vicky Dávila, le contestó así al poderoso e intocable Roy Barreras. Senador Roy Barreras, usted es el presidente del Senado, muy poderoso. ¿Me cuenta desde hace cuándo hacer una portada es delito? Yo soy solo una periodista a la que usted está amenazando y criminalizando. Usted sabe más que nadie que aquí a los que se roban el Estado no les pasa nada, ¿no? El senador desde su trono contestó de nuevo. Usted, de nuevo, tiene razón. Hacer una portada no es delito. No hay amenaza en mi crítica. El pánico económico sí, pero solo aplica al sector financiero y quienes tengan intereses en él y se beneficien de él. La libertad de expresión es un derecho de todos, también de sus críticos. En este punto de la discusión en las redes sociales, al senador Roy Barreras lo empezaron a comparar con el violador de derechos humanos, el vicedictador de Venezuela, Diosdado Cabello, quien se encargó, entre otras cosas, de acabar con la libertad de prensa y de opinión en la dictadura de ese país. Por eso le tocó recular y matizar su amenaza. Pero el senador no actuó solo. De inmediato se activó un ejército de alto nivel, el propio gabinete del presidente Gustavo Petro, con el presidente a la cabeza, para defender a la ministra Carolina Corcho. Porque acá lo importante en el gobierno del cambio es defender la egolatría de los funcionarios y no el bienestar de millones de colombianos que quedarían en la olla pitadora de acabarse el sistema de salud. Así trinó el mismísimo presidente de la República. Pánico en la salud es tener la peor tasa de mortalidad materna de la OCDE y casi duplicar la tasa de mortalidad infantil en el último año. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se despertó para trinar así. Ser el terror para el sector significa que a Carolina Corcho le importa más la gente que los dueños de la salud. Un gobierno que se preocupa por toda la población, no solo por quienes han tenido el control del Estado por décadas y décadas. Increíble que el ministro de Defensa, con todos los problemas que tiene, las invasiones, los robos a los camioneros en las carreteras del país, las masacres, el narcotráfico disparado, tenga tiempo para ponerse a trinar y hacer activismo político. Otra ministra de la primera línea de defensa de respuesta fue la ministra Irene Vélez. Bueno, vamos a ver si entendí. Encargada de crear pánico, como diría ella, en el sector de los carbohidratos, digo, de los hidrocarburos, dijo que en su cuenta de Twitter. La salud es un derecho fundamental. Destaco la gestión de la ministra Carolina Corcho. Gracias por abanderar el cambio que todos los colombianos hemos clamado durante años en el sistema de salud. La directora del DPS, activista y abogada del petrismo Cielo Rusinque, trinó así. Mi solidaridad para el Ministerio de Salud Carolina Corcho. Terror el que produce que el derecho fundamental a la salud se haya reducido a un lucrativo negocio, un privilegio y un baloto. Confiamos en su capacidad para sacar adelante una reforma que garantice el acceso a todos. El director del DAPRE, Mauricio Liscano, dijo que Desde el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, trinó. Los que tienen medicina prepagada son los que dicen que el sistema de salud no debe cambiar. Ridículos. Firme Carolina Corcho. Al representante Racero hay que aclararle que de todo el sistema de salud, tan solo el 3% de las personas tienen medicina prepagada. Recordemos además que en la última encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana, de 2.000 personas encuestadas, el 66% dijo que no estaba de acuerdo con acabar las EPS. Nadie está diciendo que el sistema no se pueda mejorar, pero por favor, ¿por qué acabar con las cosas que están funcionando bien? Hay varios puntos que generan pánico en la reforma estatizadora a la salud. Uno, que vamos a pasar de tener los dineros de la salud, que son 70 billones de pesos al año concentrados en 44 EPS, a ser manejados por todos los municipios, es decir, 1.103 y 32 departamentos en manos de los respectivos alcaldes y gobernadores. Y como todos sabemos, alcaldes y gobernadores están ligados políticamente con los congresistas. Entonces, al final del cuento, los 70 billones de pesos anuales van a quedar en manos de senadores como Roy Barreras, si queda ese pocotón de plata en buenas manos, y dos, que todavía nada que explican cómo sería la operación para que 1.147 entidades territoriales hagan el control que hoy en día realizan las 44 EPS. Senador Roy Barreras, no se le olvide que usted es un servidor público y que dentro de sus funciones constitucionales no está la de perseguir, hostigar, amenazar o señalar a los medios de comunicación que no están de acuerdo con el gobierno que usted en este tiempo de su historia personal apoya. Es muy grave que desde el gobierno señalen a la prensa libre porque ponen en riesgo la vida de las personas, como es igual de grave que desde el alto gobierno se haga propaganda negra en contra de la libertad de opinión y de prensa. Más bien, dedíquese a legislar. La campaña ya se acabó, presente propuestas, confrontelas con números y dígale a las ministras como Carolina Corcho e Irene Vélez y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se enteren de qué se tratan sus carteras y dejen de generar tanto pánico por cuenta de no saber dónde están parados. Y una última cosa, a la libertad de opinión y a la prensa libre se les respeta.